Muy buenas amigos y bienvenidos a Rocket Deck y vamos a hacer una jugada, o sea, todo normal, todo normal, solo que tu juego es ilimitado. No hay objetos, no hay laboratorios, bueno, puede que sí, o sea, en el modo normal que es una rueda, todo podría ser normal y el laboratorio podría contar. Lo dice... ¡Hala! ¡Ah, bueno, no! Que había uno... ¡Uy! Si lo voy a meter ahí, sería épico. ¡No puedo! Es que no puedo. No, en serio, no he podido. ¡Oh! ¿Cómo metan gol? Bien. Vamos a intentar meter uno a nosotros para empatar. Y una más para ganar. ¡Cómo metan gol, así! ¡Uh! Estaban a punto, eh. Y están a punto otra vez. ¡Bien! Esto sí que ha sido increíble. Han tenido un montón de mala suerte, y sobre todo ahora... ¡Ole! ...que he metido el gol del empate. Así me gusta, ¿eh? Y yo he hecho asistencia, salvándola. Y así es como se mete gol. Bueno, primero se salva. Y otro luego... ...no se salve. Y ahora sí que sí, a meter gol. Al casco, por favor. Bueno. No sé lo que es eso, básicamente. ¡Oh! Aquí ha pasado otra vez algo rarísimo. ¡Uff! Después de tantos golpecitos... ...bueno, solamente dos. Eh... Al final... ...el que está a punto de marcar gol en nuestra frontería... ...la cagó. Tenía mala suerte. No conozco a Freddy Mercury. He despejado el palo. Bien. Y a ver si con esto... ...basta para meter un gol. Bueno. Estaba a punto. Pero... ...estuvimos acorralados los tres. ¡Uh! Esta vez... ...ha sido una salvada... ...de parte de... ...el que... ...el que... ...combre mal. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¡Bush Lightyear! Bueno. A ver si hace nosotros. Mejor no dudar... ...de si vamos a meter... ...un segundo gol o no. Tienesos con un poco. Un segundo gol... ...no nur diox IN. Pere Grito. ... PREFER Spinner. ... ... ... ... Cold, ... Un segundo huevo. Yeah! ¡Ole! Hemos metido gol otra vez y hemos empatado. Bueno, esto lo he hecho yo sin la ayuda de nadie. Espero que no se repita lo mismo. Bueno, y si es obligatorio, pues que sea mi equipo el que haya metido gol. Antes, ¿eh? Bien. Me he muerto. Pues poco, ¿eh? ¡Oh! Madre mía. He metido gol sin la ayuda de nadie. Madre mía. Es como si estuviéramos sincronizados. Vamos a saltarilla. Yo metí a gol y pago el fiel de asistencia. Eso ya es una sincronización. El equipo sincronizado. Otro gol metido. Bueno. Ha sido... No esperaba, ¿eh? 4 a 2. 4 a 2. Después de que el equipo contrario nos haya vencido con uno, luego empatamos. Luego otra vez. Nos ganan. Empate y remontada. Carlos Wanda for me. No sé quién es Carlos. Solo, solo. Solo de que ellos es amigo. No te lo sois porque juega conmigo. Como yo. ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh, está bien! ¡Bien! ¡Veamos cómo hacía! Hola, ha hecho un frío, bueno, me ha hecho un frío normal y corriente, y quizás se lo causa y es que me detira hoy. Perdón. Bueno, amigos, eso ha sido todo, y recordad, un like es un apu no se va de los Simpsons. Bueno, adiós.